Música Amigos, ¿qué edad cree usted que es la edad propicia para un ser humano tener sus hijos, procrear? ¿Cuál es la mejor edad? Lo está pensando en casita, ¿verdad? Muchachos, vamos a ver ustedes. Bueno, yo no tengo hijos, pero a mí no me desagradaría tener un hijo a la edad que tengo. Ya tú vas a crear un nieto. No, 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 ya estoy mayor, pero bueno. Tú vas a crear un nieto. Pero bueno, no importa, porque uno dice, oye, ¿me sé tu hija? No, digo, ¿se es tu nieta? No, soy mi hija. No, pero esto a mí no me importaría, de verdad. Pero yo creo que como alrededor de los 30 años, a mí me diría. No, vosotros estáis muy, muy, muy acomodados, muy adoctrinados. La edad ideal para tener hijos es la juventud. Digo biológicamente. No, 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 no. Yo estoy hablando biológicamente. Ahora, para nuestra comodidad, decir, bueno, yo ahora me voy a divertir de los 18 a los 30 y ya después, pues lo que venga. No. La mejor edad biológica cuando el cuerpo está preparado para tener hijos es a partir de los 16 años, quizá antes. Muy joven, muy joven, Emilio. No, hoy día la gente se desarrolla muy bien y tal. Esa es la mejor edad, tenerlo. Claro que nosotros decimos, como tú me decías antes, Clarita, no, es que entonces tu hijo es como tu hermano. Y la madurez mental no está ahí, yo creo. Claro, entonces sociológicamente. Menos hoy que la gente está inmadura. La gente, acuérdate que los 30 de hoy son los 40 de hace. Eso, ¿verdad? Exacto, los 40 de ayer son los 30 de hoy, los 50 son los 40. Entonces la gente está muy inmadura, está demasiado inmadura. Bueno, eso sí, eso es otra cosa. Dígame, la gente ahí fajada con los juegos, ¿qué atención le van a dar ellos a esos niños? Bueno, tiene que haber una coordinación entre la edad física y lo que tú puedes darle a esa criatura que viene. Porque cuando ustedes tienen un niño, ya eso viene con usted y es un paquete de por vida. De por vida. Hasta que usted se muera, porque ni siquiera hasta que el hijo se muera, porque se muere antes que usted y usted lo padece el resto de su vida. O sea, hasta el día que usted fallezca, ese paquete que viene sin pan ni nada, como decía Emilio el otro día, usted se lo tiene que proveer. Pero entonces yo creo que la gente tiene que estar bien madura. Y hoy hay mujeres que a los 50 años están teniendo hijos. A mí no me parece. A los... Mira, claro. El papá de Julio Iglesias, ¿a qué edad tuvo...? A los 80 y tantos. A los 80 y tantos, un hijo, a los 80 y tantos años. No sé cuánto brava, no lo puedo decir aquí, pero francamente tenía ahí un animal dentro. No es lo normal, no es lo normal. También en España pues ha habido gente... Anthony Quinn también fue otro que tuvo hijos hasta que... Efectivamente. Pero yo pienso que la mejor edad, por lo menos la biológica, y lo ves en los animales y todo eso, porque claro, los animales no están pensando, lo voy a tener más de viejo para tener tiempo de divertirme. No, eso son cosas humanas, son humanidades. Pero realmente para tener los hijos hay que tenerlos joven, jovencito, 18, 20... Claro, que por supuesto no tienes una posición social, no tienes nada... No tienes la cabeza puesta donde la tienes que tener. También estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo, lo mejor biológicamente, para ellos, para el feto, para ti, para todo, es la juventud. Yo me imagino mi hijo con 20 años diciéndome, mamá, vas a ser abuela, y él está en la universidad, y yo digo, oye, qué chévere, voy a mantener ahora dos. A tres, porque la jovencita tampoco debe de trabajar. Pero claro, yo conozco esto, tengo amigas que tienen hijas que parecen hermanas, y salen y las tuvieron muy jóvenes, y lucen muy bien, porque se identifican más con la vida de los hijos también. Así que desde ese punto de vista yo lo entiendo, pero... No, 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 como padre yo no quiero, yo no voy a tener un hijo para que me acompañe después en mis juergas y en mis andanzas por la vida. Yo no quiero un compañero para compañeros, yo me busco amigas. O sea, es mi hijo, y yo tengo que enfocarme que eso es un hijo y es una responsabilidad. Por supuesto. No es para salir a beber, a ir a los gogó, no. Pero, biológicamente, yo insisto, la mejor edad es esa, porque, claro, porque también hay que darle de mamar, porque ahora las mujeres no queréis dar de mamar a los bebés, a vuestros hijos, porque andáis con la tontería que si se os cae el pecho, que si no sé qué, yo no estoy de acuerdo con esas cosas. O quizás no te dejen hacer los públicos tampoco. Los niños hay que darles de mamar. No señor, la leche materna que tienen los calostros y las cosas. Pero bueno, antes de seguir discutiendo esto, vamos a ver qué dicen los niños. Este reportaje especial. Sin dudas, la decisión de tener un bebé es una de las más importantes de tu vida, ya que te cambiará por completo. Pensándolo bien, tomar esta decisión entre los 22 y los 30 sería ideal, ya que así disminuirás el riesgo de engendrar hijos con problemas. Las mujeres muy jóvenes tienen un riesgo ligeramente superior de concebir un hijo con síndrome de Down o con otros defectos congénitos. Tenerlos a partir de los 35 hace que haya más posibilidades de sufrir abortos espontáneos y de tener bebés que padezcan síndrome de Down y con otras alteraciones. ¿Qué edad? Es decisión para tomar en pareja. Un bebé debe llegar cuando se está preparado para que sea una experiencia de felicidad y no de preocupaciones. Estoy de acuerdo con el estudio. Tienes que, cuando eso te produzca más satisfacciones que preocupaciones, es el momento de tener un hijo. Olvídate, quizás, tan joven, tan joven, no. Bueno, pero llega un momento que si tienes una pareja, tienes que concebirlo, no como ahora que ha sido como una moda. Ah, pues si yo no tengo un novio o no tengo una novia, yo contrato un vientre o tengo un hijo por ahí. Eso es una falta de respuestas. Yo siempre he oído que, precisamente, después de los 40 es cuando hay más peligro de tener un hijo con ciertos síndromes. Aparentemente ya eso no es así. Bueno, claro, pero eso también. ¿Hay ahora mujeres de 50 años que están teniendo sus hijos en el estado? Yo sé, y hasta de 60. No, pero si no sé dónde vamos a llegar. Ya, eso me parece que... Claro, a tener nietos ya directamente, sin pasar por los hijos. Sí, pero tenemos... ¿Hay opiniones de la calle? Sí, sí. Yo creo, vamos a ver. Sí, salimos y le preguntamos a la gente. Para mí, aparte de los dos que yo tengo, unos 32. ¿Por qué? Porque llevo más experiencia, puedo estar más a su lado, le puedo dar mejor educación, con más experiencia. Las mujeres, pues, deben de pensar en algo muy serio y yo pienso que una edad recomendable sería entre los 20 y los 30 años. O sea, que antes la gente, pues, no tiene la capacidad para planear una familia porque eso es un plan muy, muy importante. Después de los 40, en eso estábamos hablando ahorita mismo. Después de los 25. ¿Por qué? Porque, te lo digo porque yo tengo dos, tengo uno de 18 y una niña de 11 y es mucha la diferencia porque uno debe estar joven para criar a sus hijos joven, digo yo. De ese cuenta, si nos tenemos 35, 40 años, cuando crezcan no lo vamos a poder disfrutar porque ya no estamos en este mundo. También. Claro, si lo está diciendo eso, hay que estar joven para educar joven a los hijos. Y para disfrutar los hijos también, yo creo. Y también para disfrutarlos. Lo que dijo el señor tiene sentido. Yo voy a salir a jugar con ellos, no. Bueno, pues sí, ¿y por qué no puedes jugar con ellos? A cualquier edad tú tienes energía cuando tienes un hijo porque te toca. ¿Qué problema tienes tú con ponerte a jugar con tu hijo? Que no quieres jugar conmigo. Ah, bueno, eso es distinto, bueno, claro. Porque lo único que ya sabes es que cuando... Cuando cumple ciertas edades se pone muy pesado. Se pone muy pesado muy pesado. Lea a él cuál es el problema que él tiene para jugar conmigo. Pero de todas formas sigo pensando que, no sé, tener un hijo jovencito es lo mejor, ¿no? Porque ya si tienes un hijo con 80 años, no te voy a decir que nada, porque hoy día se viven hasta los 120. Pero entre 30 y 40 yo creo que está muy bien. Es una edad donde ya las personas han madurado. Bueno, sí, socialmente sí. Porque claro, para tener un hijo es una responsabilidad muy grande. Y hay que tener ya una posición, hay que tener una responsabilidad, no hay que estar medio loco. A menos que ese niño venga con un voucher en la mano que diga, este muchacho tiene la universidad paga hasta que se gradúe, tiene la comida paga. Eso es comunismo, eso es comunismo. Lo mejor es que venga cuando Dios quiera que vengan. Nada. Y se acabó. Bueno, vámonos. Cuando Dios los traiga. Eso es comunismo puro. Aquí nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero yo sé que ustedes sí. Amigos, nada, se nos acabó el tiempo. Recuerden que estamos buscando vendedores y se pueden comunicar con nosotros, ejecutivos de venta, para que formes parte de la gran familia de Mira TV al 813-221-3100. Los queremos aquí con nosotros. Bueno, tenemos que irnos, Carlos. Sí, señor. Así que, bueno, mañana recuerden esto, que estaremos aquí desde las 7. Envíanos sus fotos, todo lo que ustedes quieran, que compartir con nosotros a través de info. ArrobaBuenosDiesLatino.com. Todo. Y nosotros lo compartimos aquí, cumpleaños, aniversarios, fiestas, despedidas de soltera, lo que ustedes quieran. Info. ArrobaBuenosDiesLatino.com. ¡Excelente día! Hasta mañana, que la pasen bien. Bueno, les dejamos con un video. Hasta luego. ¡Buenos días, latino! El show número uno ya va a empezar. ¡Prende la tele! ¡Buenos días, latino! El show número uno ya va a empezar. ¡Préndalo! ¡Préndalo! Tú latina, yo latino, every party, tú junto conmigo, la comunidad completa, siempre te ha dado la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que tú es mira TV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende lo, prende lo.